En el operativo de hoy, estamos cumpliendo las disposiciones de comando, el señor general, don Carlos Morán Soto, jefe de la 20 de Estreport, circunstancias que se encontraban personas policiales en el operativo de impacto 2012 patrullando el Callao, interviene un vehículo que se encontraba en actitud sospechosa, las personas que se encontraban en el interior al ver la presencia policial, vieron a la cuba siendo perseguidas personas policiales, por la distancia y la diferencia de tiempo que nos llevaban, no pudimos cogerlos, sale el personal policial, bajamos todos, sale la gente y dimos un registro preliminar al vehículo encontrando una maletera, esta escopeta retrocarga, calibre 12, perspectiva funda, 8 cartuchos sin percutar, 2 de ellos se encontraban abastecidos en el interior, machete, arma con la cual usan para romper puertas u otro similar, por la experiencia de trabajo que nosotros tenemos, algunos elementos delictivos antes de cometer sus acciones, ingieren droga u otro y demás, que era el momento porque en el vehículo alrededor había olor de pasta, aparentemente, o olor característico que nosotros sacamos, y la gente pues sale del lugar queriendo recuperar el vehículo, el operativo impacto, una de sus peculiaridades es que por el evento de la masa, la cantidad de policía que somos, podemos intervenir en cualquier lugar acá en Callao, el Callao tiene un sui generis en relación con otros lugares, el impacto de masa, éramos cerca de 40 efectivos que hemos tenido que acercar la zona porque salieron de toda la barriera, acercamos la zona, corrujimos de nuevo al lugar, tenemos documentación de diversas personas, tenemos documentos de vehículos, que son indicios que nos van a, después del proceso investigatorio, vamos a poder en su momento, determinar la procedencia de todo ello, y por la experiencia, lo que nosotros vemos, es después para cometer hechos delictivos, y hechos delictivos de envergadura, porque un arma de estas características no lo usan cualquiera, acá tienen unos plomos, que lo usan como peine, no, acá en el interior, muchas veces usan como peine esta parte para poder coger las partes de los dientes, para abrir puertas, y la documentación que ustedes ven, estamos seguros de que esta intervención ha evitado que se cometa actos delictivos de envergadura, como vuelvo a recalcar. ¿Este tipo de operativos hace que cada día la policía, arreglando su vía, se encuentre con cualquier tipo de delincuentes, como el caso de hoy? Sí, así es, así es, efectivamente, poniéndose en un hipotético caso, que no realizamos esta clase operativa dispuesta por el comando, donde únicamente vaya cuatro o cinco efectivos en uno o dos vehículos, es muy probable que hayan podido utilizar estas armas y no descartamos la posibilidad de que las personas que se han dado la fuga también porten armas, que es lo más probable. Entonces ponemos en peligro la vía, la vía de policía está en peligro en cada momento, en cada operativo, cada vez que el ciudadano nos ve que nosotros estamos caminando por un lugar previniendo, nosotros ponemos nuestra vida. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque somos policías y estamos para salvaguardar la vida del ciudadano y de todas las personas. Ese es parte de nuestro trabajo. Y lo hacemos por el mayor gusto, por el mejor profesionalismo. Ese es parte de nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.